Doctor Strange Into the Multiverse of Madness es la secuela a Doctor Strange y traerá nuevamente a Wanda Maximoff. Esta película es una de las más esperadas de la fase 4 y es porque, al parecer, Marvel Studios estaría adaptando la historia de House of M. En este video te voy a explicar de qué se trata ese cómic y por qué digo que estarían adaptando esta historia que daría paso a la introducción de los mutantes en el UCM. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. Para empezar, el Comic Con de San Diego tuvo grandes revelaciones y en cuanto a la segunda película de Doctor Strange, se confirmó que el director Scott Derrickson volvería a la silla del director, Nightmare o Pesadilla sería el villano de esta película, Elizabeth Olsen aparecería para interpretar a Wanda y no solo en un cameo o personaje secundario, sino un papel protagónico. Esta película estaría directamente relacionada con la serie WandaVision. Quiere decir que las consecuencias de las cosas que pasen en esa serie se verán directamente en Doctor Strange 2. Recordemos que se dijo que en WandaVision conoceremos por fin por qué a Wanda se le dice la Bruja Escarlata, y es porque tendremos una prueba de sus grandes poderes. No creo que veamos algo como en Infinity War o Endgame, sino veremos un nivel más avanzado de lo que Wanda puede hacer al moldear la realidad a su antojo. La serie de Visión y la Bruja llegará a principios del 2021. Luego, en mayo, tendremos el estreno de Doctor Strange 2 Multiverso de Locura. Una nueva información sobre la serie nos dice que se basarán en el cómic La Visión del 2015, donde el popular androide de Marvel quiere sentirse más humano, y qué mejor forma que formando una familia. Visión va al laboratorio donde Ultron lo creó, y él diseña y desarrolla a su esposa llamada Virginia y sus dos gemelos, dos adolescentes llamados Bibb y Bean. Sabemos que en los cómics de Marvel, él y Wanda forman una familia y tienen dos hijos a quienes pierden trágicamente, pero luego sus almas volverían en el cuerpo de los dos gemelos Wiccan y Speed. El perder a sus hijos desequilibra a Wanda, y eso desemboca en los eventos de House of M. Por si no lo sabes, esta es una famosa historia de los cómics, donde la bruja Escarlata está muy inestable con sus poderes de moldear la realidad. Ella causa la muerte de Ojo de Halcón, el hombre hormiga Scott Lang y su esposo Visión. Estas muertes sacuden fuertemente a los Vengadores y crean tensión en el equipo sobre qué hacer con la que alguna vez fue su compañera Vengadora y amiga. Wanda se encuentra viviendo en la abandonada isla de Genosha, donde Charles Xavier y Magneto buscan la mejor forma para ayudarla, aunque las alternativas son pocas. El Profesor X llama a una reunión en la torre de los héroes más grandes del mundo entre los nuevos Vengadores, miembros de los antiguos Vengadores, X-Men y Doctor Strange para ver qué hacer con Wanda ya que las opciones son pocas. Todos van a Genosha luego, pero no detectan ni a Wanda, Magneto y Pietro. Al encontrarla, una luz los enseguece y todos despiertan en un nuevo mundo donde los mutantes son la raza dominante. Los héroes tienen nuevas historias como por ejemplo, Peter Parker quien está casado con Gwen Stacy y tienen un hijo. Su tío Ben está vivo y junto a la tía May. Wolverine que tiene una relación con Mystique y es el máximo cargo de la guardia militar de Magneto. Luke Cage está formando una resistencia de ayuda a los humanos o Emma Frost que está casada con Cítlope y viven juntos. La bruja Escarlata, Quicksilver y Polaris junto a Magneto forman la casa de M. Y es este popular mutante que controla el metal quien domina el mundo al ser los mutantes la raza dominante. Con ayuda de Laila, una mutante que recuerda todo sobre la antigua dimensión, los héroes recuerdan sus verdaderas vidas y deciden poner fin a todo. Doctor Strange intercepta a Wanda para ver por qué Magneto la forzó a crear un nuevo mundo. Pero quien hizo eso fue Pietro, quien pensaba que iban a asesinar a su hermana y hace que Wanda reacomode la realidad para que tengan el final feliz que esperaban. Magneto mata a Pietro por esto y Wanda toma la drástica decisión de acabar con todo. Ella dice una frase ya muy conocida y usa sus poderes diciendo No más mutantes. El mundo regresa a la normalidad pero Wanda ha pasado a la clandestinidad luego que hiciera que el 90% de mutantes en todo el planeta pierdan sus poderes, entre ellos su padre Magneto y Charles Xavier. Ya sabiendo de qué se trata House of M y teniendo la información sobre Doctor Strange 2 y la serie WandaVision, podemos inferir que Marvel Studios planea usar elementos de House of M para adaptarla con esta segunda cinta de Doctor Strange. Sé que este cómic tiene el potencial de ser una película tipo evento que reúna a todos los héroes, pero parece que Marvel hará algo como lo que vimos en Thor Ragnarok, donde si bien es cierto adapta un poco la historia de Ragnarok de los cómics, se ven elementos adaptados del cómic Planeta Hulk. Doctor Strange Multiverse of Madness hará lo mismo, usará partes de House of M para ser adaptadas. Además, Multiverse of Madness me recuerda que tiene muchas M y creo que es una referencia a House of M. Pienso que en WandaVision cuando ella logre revivir al androide y busquen tener una vida normal con él, tendrá una manera para formar una familia ya que rumores pasados decían que ambos estarían en el ojo público porque su relación no era bien vista por los humanos sin poderes. Se sabe que la historia se situará después de Endgame y tendremos a Monica Rambeau adulta en esta serie. La última vez que la vimos fue en los 90s durante los eventos de Capitana Marvel. También veríamos a los hijos de ambos, pero será una amalgama entre los hijos de Vision y los que él tuvo con Wanda en los cómics. El personaje de Viv aparecería, pero su hermano no se llamaría Vin, sino Willy, quien en los cómics es el famoso miembro de los jóvenes Vengadores llamado Wiccan. Cuando la nueva vida feliz de Wanda se ve afectada, ella usará sus poderes al máximo para evitar que eso pase. Es por eso que por fin sabremos por qué a Wanda la llaman la Bruja Escarlata. Pero mi predicción es que al final ella esté a un paso de deformar la realidad del UCM y crear un nuevo universo solo para proteger a su familia. Al inicio de Doctor Strange 2, es posible que Pesadilla manipule sus pensamientos para sembrar un miedo intenso sobre perder nuevamente a los que más ama. Esto haría que Wanda haga lo que hizo en House of M, creando así un nuevo universo. Como la gente no ve de forma normal su relación con el androide y su familia, tal vez Wanda cree un mundo donde existan más personas con poderes y menos gente normal, lo que llevaría a la introducción de los X-Men al UCM. Recordemos que la enciclopedia oficial de Marvel Studios dice que la gema de la mente no le dio sus poderes a Wanda o Pietro, simplemente desbloquearon algo que ya existía en ellos. Eso quiere decir que el Gen X ya existe en el UCM, solo que aún no se manifiesta a gran escala. Lo que yo digo es que Doctor Strange hará de todo para hacer que Wanda recupere la cordura y vuelva la realidad a la normalidad. Lo que sería genial es ver cameos de personajes del UCM que ya conocemos, pero en versiones diferentes. Lo que sí se rumorea fuerte es que Pietro Maximoff, siendo interpretado nuevamente por Aaron Taylor Johnson, aparecerá, pero no será el mismo Pietro que todos conocíamos, sino que será la versión de este nuevo mundo de Pietro. Yo creo que cuando Stephen Strange logre derrotar a Pesadilla junto a Wanda, ella usará su poder para volver todo a como era antes, pero con un gran cambio. Y te pido que prestes mucha atención a lo que estoy por decir. En los cómics de House of M, cuando Wanda hace que todo vuelva a la normalidad y dice la famosa frase, no más mutantes, ella le quita sus poderes al 90% de mutantes en el mundo. Sabiendo que Wanda en el UCM tenía sus poderes ya latentes y fue la gema lo que permitió que se desbloqueen estas habilidades, es posible y teorizo que en el UCM ya existen los mutantes. Pero el 90% de la población mutante tiene el gem bloqueado en su código genético, sin poder usar sus poderes. Pero todo cambiaría cuando la bruja escarlata vuelva todo a la normalidad, ya que sin querer desbloquearía estas habilidades en ese 90% de la población mutante. Muchos se preguntarán, ¿qué pasa con ese 10% que supuestamente sí contaba con la manifestación de sus poderes? La respuesta creo que para mí es simple. En los cómics, Wanda deja un 10% de mutantes con sus poderes. Yo creo que en el UCM ese 10% de mutantes ya contaba con estos poderes desde hace años, pero los mantenía en secreto. Esto sería algo beneficioso para la historia de los X-Men en el UCM, porque personajes como Charles Xavier, Magneto o Wolverine no serían nuevos con sus habilidades y toda la historia en el pasado de ellos se podría contar. Por ejemplo, Charles siempre fue telépata, pero nunca formó una escuela ya que la población de personas con habilidades era poca. Ahora que hay muchos con poderes, podrá formar a los primeros X-Men. Logan sí habría peleado en muchas guerras y sería muy longevo, o sea, tendría muchos años de vida, pero mantenía sus habilidades ocultas y se limitaba a operaciones en cubierta con diferentes gobiernos. Ahora con más mutantes y la escuela de Charles Xavier, tal vez encuentra la familia que tanto buscaba. Por otro lado, se podría teorizar que Magneto vivía en Sokovia, pero dejó a sus hijos con los Maximoff al no tener pleno control de sus poderes, por lo que se consideraba peligroso para ellos. Todo lo que les acabo de decir es solo una suposición mía, pero creo que podría explicar bien cómo House of M sería adaptado y también que justificaría la aparición de mutantes en el UCM. Recuerden que recientemente Drew Pierce, quien fue guionista de Iron Man 3, reveló que no le sorprendería que Wandavision sea uno de los primeros pasos para atraer a los mutantes al UCM. Y recordemos que esta serie estará directamente relacionada con Doctor Strange 2 Multiverso de Locura. Igual déjame en los comentarios qué opinas sobre esto o si tienes una mejor forma de hacer que los X-Men y toda la raza con el Gen X sea introducida al UCM. Bueno gente, esto fue todo por el video de hoy. Ya sabes que si te gustó este video, por favor dale like, compártelo y suscríbete al canal. Activa la campanita para que te notifique cuando subo contenido nuevo. Cuéntame, ¿qué opinas sobre esta posible introducción de los X-Men al UCM y también esta posible adaptación de House of M pero en Doctor Strange 2? Déjame todo lo que opinas en los comentarios y si tienes teorías, mucho mejor. Ya sabes que me puedes seguir en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comic. ¡Gracias!